Creepypasta. El episodio embrujado de coraje el perro cobarde. La locura de coraje. Hola, no tengo mucho tiempo así quejaré esto rápido, me encuentro encerrado con mi mejor amigo en su cuarto, escribo esto en un cuaderno lo más rápido que puedo, ya que estamos seguros de lo que está allí afuera tocando la puerta y tratándola de abrir, no tardará mucho en entrar a la habitación. Todo inicio cuando yo estaba en mi cuarto, estaba acostado en mi cama jugando videojuegos, y a la vez viendo videos en Youtube. Estaba jugando con mi amigo Roberto, estábamos hablando de algunas cosas, entre ellas, la serie llamada Coraje y el perro cobarde, estábamos hablando de cuando saldría el nuevo episodio, ya que lo estaban anunciando desde hace dos semanas, ya que sería un episodio especial. Un día jueves, estaba viendo en canal de Cartoon Network, cuando pasaron un comercial, era sobre el nuevo episodio de Coraje y el perro cobarde, al parecer era un corto de aquel nuevo episodio, y me quedé a ver. Empezó con Coraje, mirando hacia la pared, estaba en forma de bola y totalmente quieto. Luego alguien abre la puerta, entrando Muriel. Muriel lo saludo, y le pregunto de en donde estaba justo. Pero Coraje se empieza a levantar, al estar parado, voltea despacio a ver a Muriel, antes de que se le viera la cara, cambia escena con Muriel, viéndolo con cara de impresión, después Muriel dice. ¿Qué has hecho Coraje? Después se acabó, con el narrador diciendo, espéralo ya. Luego le dije a Roberto sobre eso, Roberto me dijo, que seguro sería un episodio de especial de Ayoen, tal vez, pero con la expresión de Muriel, no estaba tan seguro de que fuera eso en fin. Cuando deje de jugar con Roberto, me fui a hacer mis deberes que me dejaron mis padres. Al día siguiente, fui a la escuela, y le dije a Roberto si de que cree, que sea el episodio nuevo de Coraje el perro cobarde, él dijo que no sabía en realidad, planeamos de que haríamos el fin de semana, él dijo que estaríamos en su casa, para jugar videojuegos toda la noche, comer comida chatarra y ver historias de terror, y nos fuimos a clases. Pasaron semanas y llego el viernes, me levante a las 5 de la mañana, para que no pueda llegar tarde a mi escuela, ya que tengo sueños muy profundos. Me quedé viendo el canal de Cartoon Network, y pasaron un comercial del nuevo episodio de Coraje el perro cobarde, y el narrador dijo. Mañana no te lo pierdas, el episodio especial, no te lo pierdas, será muy especial, nunca lo olvidarás, él se divertirá bastante y tú también. Qué raro mensaje, a las 6 de la mañana, me fui a la escuela, a Roberto le dije todo, y él me dijo. Genial, mañana saldrá el episodio, lo veremos en mi casa comiendo pizza, jajaja. Me parecía todo extraño, el corto, el mensaje, y lo que dijo el narrador de Cartoon Network. Llegó el sábado, llegué a casa de Roberto, y empezamos a hacer lo que cualquier chico haría, jugamos y comimos como si no hubiese un mañana. Era un día perfecto, en eso, veíamos en Cartoon Network, el increíble mundo de Bumbal, y pasaron un comercial de ese episodio, que se estrena hoy a las 12 de la noche. Nos quedamos mucho tiempo, y por allí de las 8 de la noche, los papas de Roberto, nos avisaron que saldrían y que llegarían después de las 2 de la mañana, ya que se iban a entretener por un largo tiempo, nos dijeron que mantengamos la puerta cerrada con seguro y que no le abriéramos a nadie, nosotros dijimos que sí, y ellos se fueron y desde allí empezó todo. No, 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 no. Eran las 11 y 58 de la noche, le avisé a Roberto, dejamos de jugar, y prendí la televisión, acabó un episodio de un show más, dijeron que ya pasaría el episodio nuevo de Coraje el perro cobarde, y esperamos a la hora. Ya a las 12 de la noche, empezó aquel episodio, la intro era rara, ya que estaba en una calidad pobre, cuando terminó, el episodio se llamaba, la locura de Coraje. Pero la imagen de fondo era de Coraje, con una cara aterradora, y en un fondo negro, en lo que parecían ser manchas de sangre. El episodio comenzó con la misma escena del adelanto que vi, cuando terminó esa escena, pasó un cartel que decía. Cinco horas antes. Se mostró a Coraje que estaba con Justo, y él cuando se le acercó a Justo mientras leía el periódico, él le dijo a Coraje. Lárgate perro tonto, no sirves para nada, solo para estorbarme. Coraje se fue triste, él estaba en la cocina, pero él dijo molesto. Voy a aniquilar a Justo, y así ya no volverá a molestarme. Coraje agarró un cuchillo, y va a donde Justo, Coraje le dijo. Ya es hora que te mueras. Justo muy asustado, intentó asustar a Coraje con su máscara, pero Coraje no se asustó. Coraje rompió la máscara, y apuñaló a Justo en el brazo, Justo gritó de dolor, pero Coraje empezó a seguirlo y Justo corría, pero él llamó a la policía, y allí, Coraje lo llenó de gasolina, y le prendió fuego. Justo empezó a gritar, hasta que su cuerpo, quedó totalmente quemado, y Justo murió. Llegaron policías, y le dijeron a Coraje que se quede quieto, Coraje sacó un bate, y golpeó a uno de los policías, hasta que lo mató, ya que cuando cayó al piso, estaba sangrando, la sangre parecía muy real, en eso otros policías le disparan, pero Coraje con una motosierra mató a todos, de formas muy horribles. Quedaron seis policías, el sexto policía, sacó su arma, y le apuntó a Coraje y le dijo que pusiera arriba las manos, pero Coraje, con una sonrisa lo partió a la mitad, el quinto policía, y los otros cuatro le empezaron a disparar, pero Coraje sacó un cuchillo, mató al quinto policía de una sola apuñalada, al cuarto lo decapitó, al tercer policía, lo apuñaló varias veces con, en cuchillo, y al segundo le quitó el arma, y le disparó en la cabeza. El primer policía estaba asustado, pero Coraje, con un sartén, lo empieza a golpear repetidas veces, que hasta yo perdí la cuenta. Luego Coraje paró, y todo estaba lleno de sangre, allí acabó la escena y volvió a la del inicio, Muriel seguía viendo Coraje y ya mostrando su cara, era aterrador. Tenía una sonrisa macabra con dientos afilados, sus ojos eran negros con pupilas rojas. En eso Muriel retrocedió dando solo tres pasos, pero Coraje le dijo. A ti también te mataré, no quiero testigos. Coraje se abalanzó contra Muriel y la empezó a masacrar muy sangrientamente, la apuñaló con el cuchillo doce veces, le cortó con la moto, cierra las piernas, y con la pistola del policía, le disparó en los brazos. Muriel estaba gritando, sus gritos eran muy reales, como de una persona sufriendo y agonizando. Luego se puso negra la pantalla, intenté pagar la televisión mi amigo yo, no estábamos asustados, pero no podía, la desenchufe pero nada, luego seguimos viendo el episodio. Luego se mostró a personas muertas del desierto de ningún lugar, de formas muy sangrientas, cambio a la policía estaba buscando a Coraje, ya que de él hablaban. Coraje estaba observando todo desde un cerró lejos de ella, en eso voltea a ver al espectador, y dice lo siguiente. Ahora que han visto todo lo que hice, ahora alojaré con ustedes dos, iré por ustedes, no traten de escapar, porque será en vano, ya que los encontraré. Luego el episodio acabó con los créditos normales, Roberto y yo estábamos impresionados, estábamos asustados por lo que dijo Coraje, pero empezaron a tocar la puerta, nosotros no abrimos, por lo que dijeron los papás de Roberto. Pero luego, empezaron a tocarla otra vez con fuerza, luego recibí un mensaje de whatsapp, lo abrí, y el nombre del usuario que lo mandó decía Coraje, la foto de perfil era Coraje con los ojos negros, y el mensaje decía. Abraham, sé que están allí. Roberto y yo, nos asustamos mucho, así que fuimos arriba subiendo las escaleras en silencio, por suerte solo estaba prendida la luz de la cocina, así no nos vería. Antes de llegar al segundo piso, empezaron a tocar la puerta con más fuerza, Roberto y yo corrimos a su cuarto, al entrar escuchamos que abrieron la puerta, casi gritamos, pero Roberto, tiró un jarrón a un lado, y entramos rápidamente a su cuarto, escuchamos que alguien subía lentamente las escaleras, y vimos una silueta, Roberto actuó rápido y cerró la puerta. Puso seguro, lo que estaba afuera empezó a tocar la puerta con fuerza, tocaba y tocaba, no sabemos qué hacer, lo que está afuera tratando de abrir la puerta, seguro no se detendrá hasta que logre abrirla, estoy escribiendo esto en mi cuaderno. Esperen dejo de tocarla, está bajando las escaleras, Roberto me dijo que iría a ver, cuando iba a abrir, se escucharon más golpes, y escuchamos la voz de coraje que dijo. Abran ahora. Lo que está afuera, ya romperá la puerta, lanzar el cuaderno, escucho que está retrocediendo, seguro para abrirla de un empuje.